Bueno, estamos arrancando, recién le decía a Alfredo, le puse aspiracional polenta porque este gobierno nos acostumbró a conformarnos con muy poco, cada vez menos y se me ocurrió aspiracional polenta hoy porque le pedí a la PRODU que me editara un video que van a ver en un rato de toda la gente a la que entrevistó mi amigo, el pelado Trebuch, el otro día en la calle y me quedé muy impresionada con algunos testimonios de gente que estaba ahí siempre en Argentina todo puede ser peor, podría ser peor y estamos tan mal en la Argentina que un plato de polenta hoy es aspiracional, aspiracional polenta la pasividad que tenemos los argentinos por ejemplo con los aumentos de precios es increíble pero nadie dice absolutamente nada, ya no nos sorprende lo caro que está todo la carne un 30%, un tarifazo increíble, los tarifazos en Argentina hoy son mensuales y nadie dice nada, la gente dice que vive bien pero van a escuchar a un señor que dice que vive bien y ese señor está en la calle y bueno, nada, la gente, mucha gente lamentablemente se conforma con tener un plato de polenta, de arroz o de fideos con gorgojos es muy triste lo que está pasando en la Argentina, el aspiracional polenta este aspiracional polenta es tan fuerte en la Argentina después del tape de arranque que van a ver que a mí a esta altura tampoco me extrañaría, me cuesta lo que voy a decir, hay que ganar a Sergio Massa que el condenado a muerte vaya a las urnas y vote a su verdugo no me extrañaría nada en esta Argentina aspiracional polenta hoy alguien me dijo algo que lo escribí no hay peor dolor que el que se soporta y así funciona Termolandia con el aspiracional polenta, irálo bueno, a quién vas a votar y yo voy a votar a Fernández a Fernández, Alberto Fernández, no se presenta y quién, no, no bueno, no importa, al peronismo a Cristina a Cristina no se presenta tampoco a quién va a votar a Malsa a quién a Malsa a Malsa, bien sí, sí, sí ¿por qué? y porque no, no bueno, pero espera que hable con Messi sí, no, y bueno, diría de esperamos una más confiabilidad en ellos para para poder que nos sustente ¿vivís bien o mal? sí, sí, vivo bien ¿vivís bien? sí ¿de qué laburás? en la vía pública en la vía pública ¿y dónde sos? en la calle ¿vivís en la calle? sí y vota más ¿a quién vas a votar? no sé qué decirle no sabe no sé a quién ¿lo conoce a los candidatos o no? sí, los conozco a todos ¿y cuál te gusta? yo me quedo con Cristina Fernández pero no es candidata no me importa, yo me quedo con ella la votás igual ¿con Cristina viviste mejor o peor? mejor ¿sí? mejor ¿y ahora es la vicepresidenta? pero bueno sí, ya lo sé pero yo viví mejor con ella ¿y pero ahora vivís bien o mal? bien ¿vivís bien? bueno, bueno listo, fenómeno gracias entonces tendrías que votar bueno, votá quien quieras votá quien quieras gracias maestro ¿de dónde sos? de acá de la 31 de la 31 vivís en el barrio 31 ¿a quién vas a votar? a Cristina a Cristina pero no es candidata en mi vida no importa ¿a quién entonces? no, votá quien vos quieras ah bueno, a mi ley porque lo veo que es un gran candidato sí, pero mi ley vos votá quien quieras pero mi ley pero mi ley Cristina no tiene nada que ver ¿y a quién? no, no, votá quien quieras pero ¿quién está digamos de votación? está Massa, Grabois está la red está bueno pero pará no le hiciera el voto no, pero pará vení acá vení, decime acá la guionan Massa está bueno Massa está bueno lo quiero lo querés lo querés a mi ley a Massa, Cristina y a quién más a Massa, Cristina y al presidente de nosotros ¿cómo es? ¿cómo es el presidente? Alberto Alberto ¿te gusta? Fernández bueno, muy bien para que me vea porque yo le amo porque cuando digo que no me extrañaría que gane Massa es por esto hoy escuchaba la pelea ¿no? si Vidal se fue con Larreta o se queda con Patricia Bullrich traten le digo a los políticos de mirar esto que pasa en la calle de la aspiracional polenta la vara que dejó el kirchnerismo es decadente es tristísima es el aspiracional polenta salvo las dictaduras no creo que haya otro país en el mundo de verdad un gobierno que subestime tanto a su pueblo como este esta runfla de delincuentes que quieren gente así ignorante pobre que se conforme con vivir en la calle y recibir un plan o un paquete de polenta es el aspiracional polenta y la oposición tiene que estar mirando esto a 11 días de las paso tenemos todo para ser un gran país pero estos hijos de su madre han roto absolutamente todo en estos últimos 20 años que difícil va a ser dar la batalla cultural porque la vara el kirchnerismo la puso allá abajo en el subsuelo es el aspiracional polenta quieren votar a Cristina que no se presenta Alberto que no se presenta y si no queda otra lo votan a masa no creen que estamos para mucho más que nos merecemos mucho más vos crees que te mereces la pava el buzo el termo y todo esto que te regala la mujer del candidato a presidente la candidata a intendente de tigre ya está con el termo la bolsa el buzo ya está ya superaste el aspiracional tenés un montón de regalos y esto es lo que querés para tu vida masa viene con el plan platita te regala heladeras te va a regalar bicicletas cocinas comida y listo ahí superó el aspiracional pasaste de la polenta a la heladera vacía a la bicicleta la vendés te ganás unos mangos estamos en un gran problema en la argentina porque la mayoría de la gente está resignada y creen que no merecemos nada mejor estamos viviendo en el aspiracional polenta ritondo te pregunto por qué la gente en argentina se conforma con tan poco me lo podés explicar el populismo ese populismo que encarna y que hace que la gente se resigne que crea no pueda saber quién fue el mayor prócer argentino que liberó no solamente a la argentina sino parte y el resto del continente como san martín que no tenga idea y que crea que vivir en la calle está viviendo bien eso es el resultado del populismo de tener un pueblo cuando más ignorante mejor sostenerle y hacerlo resignar a vivir así vos viste los testimonios de esta gente de verdad entre los pibes que no saben lo de san martín hemos puesto un montón de cosas que tienen que ver con procesos de la argentina que no saben si son cantantes futbolistas y esta gente la verdad que da mucha tristeza no es ni gracioso ni divertido pero pienso que tienen que nada que ponerse de verdad a laburar porque hay un montón de gente que está en otra sintonía y que dice que vive mejor viviendo en la villa en la calle y sin tener una aspiración más que el de la polenta votar al kirchnerismo Jacobe es votar resignación mira déjame ir un nivel más abajo de lo que señalaba Ritondo recién más allá de lo ideológico y algo sustentado en lo psicológico Vivi elegir es conocer y conocer en definitiva también es saber vos no podés elegir entre cosas que no conocés y por ende que no sabés dentro de la de la explicación del comportamiento hacia el kirchnerismo hay varias cosas yo puedo determinar básicamente tres hay un componente ideológico sustentado en los 70 y también en esa experiencia con Néstor repartiendo plata es la menor parte hay una gran explicación que tiene que ver con el paternalismo es decir gente que reemplaza la figura de su padre por la figura del Estado donde tengo una carencia donde tengo una necesidad donde tengo una dolencia tiene que venir el Estado cubrírmela y punto y después vuelvo a esta idea hay mucho desconocimiento de cuál es el poder real de la política si una persona tiene una argumentación que tiene que ver con que la política le tiene que dar plata o le tiene que dar un puesto de trabajo es porque desconoce qué es lo que la política debe hacer y qué es lo que la política realmente puede hacer Vivi hay gente hay gente la mayor parte de la población de la matanza no conoce San Justo no digo la capital federal digo San Justo que es el centro de su localidad entonces si vos nunca viste otra cosa mejor lo que tenés es lo que está bien absolutamente mira después de la segunda guerra mundial los norteamericanos hicieron un estudio sobre el hambre y cómo modifica nuestro comportamiento agarraron como ejemplo a 400 personas voluntarias y le bajaron la dosis de calorías de 3200 calorías a 1400 que es el mínimo y cuando llegaron a la situación de hambre estudiaron las reacciones de la gente la conclusión fue la sumisión y la pasividad aspiracional polenta las personas se comportaban como perros dice este estudio obedecían todas las órdenes sin chistar y así estamos todos los argentinos muertos de hambre sumisos y desinteresados es el aspiracional polenta después a medida que les iban dando más comida los comportamientos volvieron a cambiar se cagaban a palos para quedarse con una segunda lata de lo que fuere y las reacciones posteriores a eso fueron la desobediencia y el interés aspiracional polenta al palo cómo duele esta argentina deprimida resignada adormecida que se conforma con un plato de polenta el aspiracional polenta montos exorbitantes con aumentos de hasta 200% fuerte impacto de las nuevas facturas de luz no podemos pagar no sé qué hacer es el primer mes sin subsidios para usuarios de mayores ingresos hay boletas que pasaron de 10 mil a 50 mil pesos otro tarifazo pero nadie habla de esto nadie dice nada sacándole los subsidios a la clase media lo único que hacen es empobrecer una vez más a la clase media y que haya más pobres aspiracional polenta y la clase media está ahí colgada y ya no sabe qué hacer por qué siempre le complican la vida ritondo a la clase media a la gente de clase media por qué nunca mejor de todo lo que venís repasando es lo que cuando plantea Patricia que es todo o nada el todo es tener educación el nada es lo que vimos hace un rato el todo significa salir a la gente de la resignación de que pueda entender que un trabajo digno es lo más importante que puede conseguir no conformarse con la vida del Estado o con un plan el todo tiene que ver con que un país normal no tiene cuatro años pisados en las tarifas y las larga un día porque no aguanta más y tiene que dejar de imprimir porque si no la inflación se le va a la estratosfera un país normal es un país donde acompaña los servicios y el aumento de los servicios porque hasta ahora el subsidio lo pagaba igual la clase media el subsidio lo pagan los que aportan impuestos y esos son los que pagaban los subsidios de la luz del gas del transporte y eso reduce el gasto que hay en salud el gasto que hay en educación y la clase media paga la educación de gestión privada para sus hijos tiene que pagar la obra social o la paga para tener una atención de salud hoy si vamos dentro un rato y vos fuiste muchas veces a la matanza un montón voy a volver antes de las PASO voy a volver seguramente no vas a un hospital están ahora ahora están con los chicos en brazos ahora esperando si pueden tener un turno mañana a mañana y que no se les agoten es una locura es una locura esa lógica y decir Jacobi decía algo que es muy cierto cuando vas al fondo en la matanza no conocen San Justo no conocen Ramos Mejía yo una vez conté acá en tu programa que cuando mataron al famoso quiosquero de la matanza en la matanza en el 21 cuando dije cómo está la seguridad en San Justo y dije lo que había pasado en Ramos Mejía me dijeron esto no es acá es el partido de la matanza entonces la incomprensión de lo que viene pasando por eso el cambio tiene que ser muy fuerte porque si la Argentina lo desvía y esto continúa van a ser generaciones y estás chocándote contra una pared por eso el cambio tiene que ser nítido y profundo por eso la decisión de muchos de nosotros es de acompañar a Patricia Burrich porque es quien hoy tiene ese liderazgo para este cambio y lo tiene en serio junto por el cambio el 14 tiene que estar junto para el verdadero adversario que es el kirchnerismo que representa todo esto que comparten el mismo búnker y que le demuestren al kirchnerismo que van por ellos va a haber una foto sin duda Viviana si pero es mucho más que una foto si la discusión va a ser si Vidal se va con Horacio poneme la foto es la foto del día es el tema del día pero yo lo que digo es pasan tantas cosas en la Argentina yo pienso si salen a la calle y ven a esta gente cuyo único aspiracional en la vida fuera de joda es la polenta o sea era la Argentina de mi hijo el doctor es la Argentina de mi hijo el planero la gente en Argentina tiene hambre en cualquier lugar de la Argentina hay gente con hambre en el barrio más pobre en la villa más tremenda y en el barrio más cheto de la Argentina y de la ciudad la gente tiene hambre pero además trabajás impuesto estudiás impuesto heredás impuesto compras impuesto vendés impuesto producís impuesto donás impuesto creás impuesto te morís impuesto sos vago plan social esta es la única lógica de este gobierno por eso el único aspiracional de un montón de gente de millones de argentinos quieren aspiracional polenta y a los que producen le ponen una pata en la cabeza los que laburamos todos los días nos llenan de impuestos al que no busca un laburo no digo que sean felices con un plan pero casi esta gente en la calle le decía al pelado estoy bien ¿dónde vivís? en la calle hoy se cumple un año de la gestión del candidato presidente ministro de economía el ministro mano de tijera Sergio Massa un año ¿me podés hacer el balance del ministro de economía a un año Javier Lanari por favor bueno Vivi ya estamos en condiciones de decirte que Massa es el peor ministro de economía desde la vuelta a la democracia incluso peor que Guzmán incluso peor que Batakis incluso peor que Kicillof no te quiero marear pero te voy a dar algunos números fíjate durante este año de gestión de Sergio Massa se generaron 1.200.000 nuevos pobres 1.200.000 nuevos pobres escuchaste bien estos son 3.300 nuevos pobres por día son 138 nuevos pobres por hora y son 2 pobres por minuto y además Sergio Massa Vivi y esto hay que decirlo asumió con la inflación interanual en el 75% hoy la inflación interanual la tenemos en 130 140% en el mejor de los casos es decir duplicó la suba de precios con el dólar Sergio Massa asumió con el dólar a 282 pesos hoy lo tenemos a 560 la caída de salarios durante la gestión de Sergio Massa es del 17% cuando Sergio Massa asumió Vivi la canasta básica era de 110.000 pesos hoy es de 230.000 pesos está vaciando las reservas del Banco Central cayeron 33% durante su gestión tenemos menos 9.000 millones de dólares en el Banco Central la actividad económica cayó 3% la deuda externa aumentó 20.000 millones de dólares está hablando la Nari a un año de la asunción de Massa como Ministro de Economía este tipo es el que están militando Dios mío cómo pueden militar a un tipo que dejó cuánto un palo 200 de pobres 1.200.000 pobres en la Argentina Vivi es el candidato del peronismo pero Perón se muere si resucita con estos peronistas y te cierro con esto simplemente está dejando un déficit de récord una emisión récord y lo peor no es lo que hizo Sergio Massa lo peor es la herencia que está dejando con una devaluación del 100% el tarifazo que recién mencionabas y un escenario inimaginable si el gobierno no fuese peronista Vivi sería inimaginable lo que estaría ocurriendo en este momento contiene ciudadanos que se olvidan de todo ahí lo vemos mira ahí está Argentina contiene ciudadanos que se olvidan de todo lo que está contando hoy Lanari a un año de Massa como Ministro de Economía es un horror los argentinos somos memento la verdad que somos el día de la marmota el aspiracional en Argentina es el aspiracional Polenta ya nos metemos con el tema Miley Rucauf que ayer lo vi a Rucauf por televisión en el canal de Massa defendiendo a Massa y al títere de Massa a Miley una cosa increíble Dios mío pero encontré a esta filósofa de lentes y no sé un sombrero exótico en las redes y me gustó dice las abejas no pierden el tiempo explicándole a las moscas que la miel es mejor que la mierda aspiracional Polenta escúchala las abejas no pierden tiempo explicándole a las moscas por qué la miel es mejor que la mierda las abejas no pierden tiempo explicándole a las moscas por qué la miel es mejor que la mierda millones de moscas sí pueden equivocarse no voten gente de mierda aspiracional Polenta escucharon todo lo que dijo la nariz recién bueno el que salió a bancar al ministro Manos de Tijera y al títere del ministro Manos de Tijera es Rucauf estuvo ayer en A24 el canal de Sergio Massa dijo que las paso las gana Massa y que mi ley es honesto parece que él dice que no hay pruebas Rucauf quédese mirando que ahora se las voy a mostrar todas Rucauf defendiendo lo indefendible aspiracional Polenta yo creo que el más votado en las PASO va a ser Sergio Massa bien arriba de 30 no tampoco la pavada bueno te estoy preguntando no no para nada para nada ni llega al 30 no llega al 30 no no yo creo que va a estar 23 una cosa así yo no creo en lo que se ha dicho de Javier Milay yo creo que Javier Milay es un hombre honesto creo que han hecho una campaña sobre errores de otra gente de su espacio y se la han enchufado todas a él pero alguna gente la creyó no nos tomen de estúpidos Rucauf no nos tome de estúpidos alguna gente lo que yo tengo que decir bueno si puede ser que la gente sea medio dolobu porque la verdad que en fin nos damos cuenta pero le quiero decir a Zapatilla Rucauf que dice que que Maza es un tipo que va a ganar las PASO y y que Milay es honesto que fue una operación lo dice Rucauf que tiene más operaciones que Favaloro porque ya la verdad que nos tomen el pelo es un montón y si no se lo cuento y si no me da la otra Zapatilla cuando termino de contárselo ustedes no nos van a la clase de moral a nosotros se los pido por favor ustedes son parte de esta Argentina destrozada ustedes hicieron pelota a la Argentina y lo incluyo a Rucauf van todos al canal de Maza a hablar de Milay y de Maza ¿no? porque en otro canal les repreguntarían de hecho acá nunca vino Milay a que yo le haga un reportaje mano a mano y me responda todo lo que le pregunto no viene pero le quiero decir a Rucauf que dice que Milay es honesto y que los medios operaron me parece que no sabe que se están vendiendo candidaturas o que ya se vendieron entonces Milay es un estúpido si realmente no sabe que vendieron candidaturas porque si fuera presidente lo afanan muy rápido lo loco igual es que Rucauf no cree nada de lo que se dice de lo que se publicó y está todo comprobado Rucauf se lo voy a repasar para que no le queden dudas y si no le hago un dibujito ¿qué rectazgo vivir en la Argentina de la aspiración al polenta? mirá Milay Sociedad Anónima la casta avanza servicios de nos hacemos los boludos y cagamos a nuestro electorado factura más a descripción casta ahí lo vemos me voy a tomar un traguito de agua para empezar quiero que me dé el tiempo perfecto Pablo Anzaloni Rucauf sindicato UATRE ex diputado de Juntos por el Cambio se pasó al frente de todos procesado escuche Rucauf se pasó al frente de todos procesado por malversación de fondos más enriquecimiento ilícito ahora es el quinto candidato por la libertad avanza Rucauf le digo Rucauf Rosana Cejas esposa de Pablo Anzaloni milita en partido FESER Canuamasa es candidata a intendente en Colón por la libertad avanza Miguel Muñoz Rucauf sindicato UATRE partido FESER Canuamasa piquetero y candidato a concejal en Río Negro por la libertad avanza Juan José Colombato secretario del honorable consejo deliberante ya conté todos los curros de los consejos deliberantes de Tigre de Tigre le suena Tigre masa malena pavas buzos pavotes durante la intendencia de Luis Androtti del frente renovador es primer concejal en Tigre por la libertad avanza Rucauf Eduardo Varela candidato a intendente por el frente renovador en 2015 es candidato a intendente en Merlo por la libertad avanza Rucauf Juan José Cerveto consejero escolar por el partido de Masa en 2013 y funcionario del municipio candidato a concejal por la libertad avanza Emilce Ambruster compitió por una senaduría provincial bajo el sello del frente renovador en 2015 candidata a intendente por la libertad avanza en Almirante Brown aspiracional Polenta Eduardo Gianfrancesco exfuncionario de Masa en Economía candidato a intendente en Escobar Matías Ascurra Rucauf primer candidato a concejal en la lista de Masa en 2015 candidato a intendente en Avellaneda por la libertad avanza Rucauf Rodolfo Paolucci cuñado de la mediohermana de Malena Galmarini candidato a intendente en San Isidro por la libertad avanza Rafael de Francesco su hijo Marco de Francesco integra el equipo de funcionarios de Masa como titular del INDEC candidato a intendente de Urlingan por la libertad avanza Diego Sarna Sarna con gusto no sé Rucauf fue candidato en una de las listas del Frente Renovador en 2013 candidato a intendente en Campana por la libertad avanza voy terminando Andrea Vera Rucauf hija de Ramón Nene Vera consejero escolar y falta lo peor Rucauf quédese tranquilo consejero escolar por el Frente de Todos candidata a intendente en Moreno por la libertad avanza voy terminando Hernán Sardela y Marcelo Gil que apellido ex Frente renovador candidatos a intendente concejal de San Martín por la libertad avanza y el armador nacional Kikuchi Carlos Kikuchi ahí lo tenemos de la libertad avanza Rucauf está claro o le hago un dibujo del pacto más a Milley van todos a 24 hablar de esto bueno que se yo Milley está engañando a su electorado esto es así no defiendan lo indefendible si no se hubiera preocupado de venir acá y aclararlo todo sigamos hablando del honesto de Milley que está a favor de la libre compra de armas de la venta de niños y de órganos por suerte siempre estuve en contra de eso lo dije públicamente y se lo dije a Milley en la cara aspiracional polenta miralo vos estarías de acuerdo con la venta de niños de vuelta esto es como cuando vos hay un libro maravilloso que se llama análisis general y competitivo de Arrow y Han desde el 71 a Arrow después le dieron el primero en el 72 con Hicks los tipos cuando escriben eso dicen mirá nosotros escribimos esto porque tiene determinadas propiedades normativas y en esas determinadas propiedades normativas es el mundo del que lo querría llevar pero después está el mundo real pero la respuesta no es no si te preguntan no no depende no porque depende en qué términos estés pensando pero la repregunta de Jairo es correcta entre cualquier la mayoría de personas que se conozco y si vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños te diría no no me parece un espanto primero esto es muy importante porque la gran mayoría de los economistas ni siquiera saben lo que es mercado entonces yo voy a contar lo que es mercado y después vamos a ver esto mercado es un proceso de cooperación social donde dos individuos intercambian voluntariamente derechos de propiedad si y la verdad es que mi primer propiedad es mi cuerpo yo podría disponer de mi cuerpo mientras que no le toque la vida a otro mientras que no le toque la libertad a otro y mientras que no le toque la propiedad a otro yo podría disponer de mi cuerpo como quiera entonces lo que vos estás haciendo cuando vos no permitís esto es que la cantidad de órganos que va a haber disponible para salvar gente es menor si es menor y porque Dios o sea los que ya estaban estaban o sea lo que vos podés hacer es que ahora algunas personas quieren ingresar si yo digamos o sea a ver es una decisión mía o sea como no voy a poder decidir sobre mi cuerpo a favor de la libre portación de armas definitivamente no me quemé por favor tengo dos pibes tengo dos pibes bueno ética y moral a marzo no todo se maneja con la lógica del mercado y esto si se lo dije a él personalmente y lo dije públicamente no comparto el tema de las armas no comparto el tema de los órganos no sé cuántas cosas más no comparto no comparto y no compartiré nunca además soy provida mi ley era prohibida pero ahora parece que haría un plebiscito para preguntar si el aborto sí si el aborto no les pido que por lo menos tengan palabra y lo cumplan no estafen a sus electorados porque eso también es ser traidor y eso también es ser panqueque pero bueno es el títere hoy lamentablemente de masa estos tipos nadan entre cocodrilos aspiracional polenta ahora van a empezar a escuchar y a conocer algunos personajes más para Carlos Rucauf yo sé Carlos que lo engañaron seguro yo lo estoy contando la verdad para que esté informado porque la verdad que escuchen esto porque es impresionante y me va a ayudar mi querido amigo Javier Lanari el titular dice Highlander el Mesías fichado por mi ley para ser candidato en la provincia José César Ruiz Andrioli precandidato a legislador nacional por el partido libertario en Río Negro dice que nació hace más de 400 años y es un lo que debe ser la jubilación de este pibe ¿no? 400 años tengo dos pibes no me quemé bueno me pongo seria es si ponémelo porque lo necesito por favor tengo dos pibes no me quemé bueno no decía aflojen con la ginebra o con la ayahuasca con lo que se estén dando aflojen aspiracional polenta es la argentina o sea el tipo dice que nació hace más de 400 años y que es un místico tienen un candidato que dice que nació hace más de 400 veces déjense de joder Javier Lanari ¿me podés contar quién es este mítico candidato de Milley que dice que nació 400 veces? pasan cosas raras viví en la libertad avanza se suman personajes marginales les lúmpenes como José Andrioli que vos dijiste se cree Highlander así se autodermina y Milley se cree Jesús que vio tres veces la resurrección estamos en manos de un liderazgo mesiánico estamos al borde del precipicio hacemos así y nos vamos todo al demonio en este caso el candidato en Río Negro a senador las elecciones a senador en Río Negro son dentro de dos años él se adelantó un poquito en la fila se cree el mesías se cree un personaje místico y además dice que se puede mover entre las llamas y el fuego y que ideal para la argentina como candidato bueno en ese caso nos vendría bien y fíjate donde nació él dice que nació en el Golfo Azul de San Matías en la Patagonia Norte y está convencido que es un personaje de fantasía un personaje inmortal una raza especial este es José Andrioli mira tiene los dos el mismo look dinero estatal recibido legalmente por la Libertad de Avanza categoría Mercosur casi 87 millones casi 87 millones que se podrían haber ahorrado también porque no es obligatorio presentar candidatos para el Mercosur la Alianza a la Libertad de Avanza recibió legalmente del Estado Nacional casi 485 millones para estas elecciones espero que su líder Javier Milei sea muy transparente en el rendimiento público de este dinero que es dinero de todos los argentinos antes de preguntarle a Ritondo y a Jacob estoy en balada y quiero que me banquen un segundo porque no me quiero no quiero que se pierdan esto que encontré el otro día que me parece impresionante en serio porque este personaje cuentan lo que pagó para estar ahí para tener fueros fueros tienen candidatos que quieren fueros y los compraron Anzaloni Massa Milei bueno Anzaloni es otro de los masistas que está con Milei es hombre de Massa mira en noviembre de 2020 como presidente del partido FE ¿cómo usan la palabra? Anzaloni ratificó a Massa el acompañamiento incondicional de esta fuerza al gobierno de Alberto Fernández y Massa que era el presidente de la Cámara de Diputados reconoció que el bloque compromiso federal es muy importante para el gobierno ya que es con esos diputados que el oficialismo alcanza el quórum ahora se hace el liberal con el compañero con el cumpa Milei así le dice mira te pido que por favor subas el volumen estás tomando mate café un whisky bueno subí el volumen porque lo que te voy a mostrar ahora te va a dar un poco de impresión en este video vas a ver la vuelta a San Pedro del ex diputado Anzaloni después del asesinato de su chofer quiero que conozcas al candidato de Milei conocé al polémico Anzaloni aspiracional polenta míralo no puedo dejar de preguntarle por el trágico hecho que le costó la vida a su chofer un vecino nuestro un amigo de muchos de los que estaban acá y por eso estoy compartiendo este espacio porque vengo a compartir con las mafias sindical los que fueron a buscarme mi vida por eso estoy acompañándolo a Javier Milei y por eso estoy acompañando a Ramón Salazar que es el que está en contra de todas las mafias sindicales y todas las mafias que pueda haber en la República Argentina y la verdad que sí me hace poner un poco medio nostálgico porque Mauricio era un hermano para mí así como son todas las familias cada uno de ellos pero no pero Dios sabe por qué hace las cosas y por eso hoy estamos enfrentando esto con muchísima fuerza y con fe porque somos gente de fe y conformamos este frente con el compañero Javier Milei respecto del Partido Fe que usted es presidente a nivel nacional bueno ¿cómo está esta situación? porque decía que también estaba judicializado lo que es el Partido Fe a nivel nacional y que están varias sedes intervenidas no no está judicializado el Partido Fe Nacional lo que se hizo fue una judicialización por la provincia de Buenos Aires ¿lo escucharon? ponme un poquito el audio ponme un poquito de imagen y el audio estoy acompañando a Ramón Salazar que es el que está en contra de todas las mafias sindicales y todas las mafias que pueda haber en la República Argentina y la verdad que sí me se pone un poco en medio nostálgico porque Mauricio era un hermano para mí así como son todas las familias cada uno de ellos pero Dios sabe por qué hace las cosas y por eso hoy estamos enfrentando esto con muchísimas fuerzas que me digas que me digas los vínculos de Anzaloni Lanari con Massa que ahora es el candidato de Milei y quiero preguntar a Jacobo y después cómo funciona el tema de la venta de candidaturas y que me cuente nada ritondo hasta acá como la vio con estos personajes te escucho Bueno, Pablo Anzaloni responde directamente a Sergio Massa de hecho fue diputado por el Frente Renovador cuando saltó de Cambiemos al espacio de Sergio Massa hay que decirte un dato nomás fíjate Pablo Anzaloni necesita para entrar como diputado en la provincia de Buenos Aires el 12% de los votos es decir que Milei saque el 12% evidentemente la negociación de Anzaloni con Kikuchi con el que estaba al lado de él fue muy importante porque no solamente negoció su lugar Anzaloni con plata por supuesto negoció también el de Rosana Cejas que la mencionaste que es su esposa y candidata en Colón y el de Miguel Muñoz el candidato piquetero en la provincia de Río Negro estamos a dos segundos de escucharlo cantar la marcha peronista en cualquier momento y te cierro con esto Vivi y te lo pregunto es el que terminaba con la casta si te escucho que hacía Eugenio Casieles primer candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires y armador de Javier Milei la libertad avanza en la ciudad de Buenos Aires el día domingo festejando en el búnker del PRO en la provincia de Chubut un militante de la libertad avanza festejando en el búnker de Juntos por el Cambio cosas que pasan solamente en la libertad avanza Vivi quiero preguntarle a Jacobe sobre la venta de candidaturas sobre el pacto con Massa al votante de Milei le importa esto o no le importa nada digo por las encuestas mira Vivi se dijo una gran parte del análisis político y de la prensa dijo que la caída de Milei en las encuestas tenía que ver con esta información digamos después de que explotó esta información que tomó conocimiento público y eso no es cierto no es cierto nosotros ya estábamos registrando una caída de Milei acercándose a los 20 puntos y retrocediendo acercándose a los 20 puntos antes en una encuesta que cerramos 24 horas antes de que esta información se empezara a conocer públicamente porque el resto ya la conocíamos de modo tal que la mayor parte de la caída de Javier responde a otros criterios que tienen que ver con las imputaciones de las cuales hemos hablado muchas veces la gente diciendo yo quiero votar a Milei pero está solo lo quiero votar a Milei pero no tiene un aparato lo quiero votar a Milei pero se lo van a comer crudo lo quiero votar a Milei pero está loco estas imputaciones funcionaron para bajarle la la intención de voto antes que esto después el resto de lo que bajó ya para estar con un pie adentro y un pie afuera de los 20 puntos si pueden tener que ver con esto lo que le queda Vivi ya lo consideramos voto duro le importa todo tres pitos de la misma manera que todos los votos duros de los otros partidos yo les pido mientras le pregunto a Ritondo que me busquen otra vez el tape de Rukauf necesito verlo una vez más a Rukauf hablando a corazón abierto y casi conmovido por la honestidad de Milei y por el triunfo en las pasos de Sergio Massa lo escuchamos por favor yo creo que el más votado en las pasos va a ser Sergio Massa bien arriba de 30 no tampoco la pavada bueno te estoy preguntando no no para nada para nada ni llega al 30 no llega al 30 no yo creo que va a estar 23 una cosa así yo no creo en lo que se ha dicho de Javier Milay yo creo que Javier Milay es un hombre honesto creo que han hecho una campaña sobre errores de otra gente de su espacio y se le han enchufado todas a él pero alguna gente la creyó bueno ahí lo lo escuchamos a Rucauf en el canal de Massa diciendo todo eso yo no sospecho de Rucauf de ninguna manera pero la verdad que Rucauf le digo por si no está mirando la tele o no ve este programa que supongo que sí porque a veces me dejaba mensajes que nos veía que la verdad le mostramos todas las pruebas lo venimos mostrando trabajamos de eso de mostrar de contar somos periodistas y no operamos quiero que me explique Jacobe cuál es el negocio de vender candidaturas se gana buena guita hay una parte que se puede explicar por el dinero hay que entender que cualquier persona que entra a la política y que pone plata pone plata porque la va a recuperar algunos la quieren recuperar en efectivo otros la recuperan mediante otros beneficios bueno fueros por ejemplo ¿no? fueros por ejemplo también acordate que hemos explicado acá que algunos quieren ser concejales en municipios donde se van a aprobar las rezonificaciones para hacer country y levantar la mano valida vos no estabas creer otro día pero yo conté exactamente por qué por qué masa los quiere a todos en el consejo del liberante porque ahí todos los curros se arman ahí con perfil bajo además una parte explica el dinero la otra parte me parece más importante a mí la explican los otros beneficios de la política algunos son los fueros la protección la capacidad de decidir sobre los demás y por sobre todas las cosas lo que persiguen los políticos toda su vida que viene desde una herida bien narcisista por lo general forjada en su niñez que es la necesidad de figurar la necesidad de llamar la atención eso después deriva esa es toda la ecuación que deriva en la necesidad de tener poder que en el fondo ¿por qué un político es un anormal que busca este mundo y otras personas nunca se meten en la política? porque están buscando eso porque están buscando el poder una parte sola ¿cuál es el dinero? mirá por decreto el gobierno asignó este gobierno asignó por decreto 5 millones más a un instituto que investiga la vida de Perón 5 palos la gente no tiene para morfar vos no llegás a fin de mes pero por decreto el gobierno de Alberto Fernández de la Mechera y de Masa asignó 5 palos más al instituto que investiga la vida de Perón con la miseria que hay los tipos despilfarran la nuestra y se gastan la guita en estas huevadas todo con la nuestra ahora me pregunto es ¿qué más quieren saber de Perón? o sea 5 palos para saber qué cosa de Perón que no sepan qué curros yo no te sabemos que fue pedófilo que le dio refugio a los nazis que admiraba a Mussolini que admiraba a Franco ayer los uruguayos se lo recordaron a Daddy increíble hasta acá Ritondo ¿me podés explicar un poco todo esto Masa Milley las listas los candidatos si le sacamos alguna que otra duda Rukau si es que la tiene todavía después de habernos visto mira el caso que vos recién planteaste en la Anzaloni Anzaloni se fue del bloque del PRO el 19 cuando perdimos se fue comprado por el oficialismo Anzaloni nombraba a una persona que es Ramón Salazar Ramón Salazar es el hijo del intendente de San Pedro que ingresó por nosotros en el acuerdo con el partido Fe y después del 19 cuando perdimos se fue al frente de todos a donde se fue y le pidió licencia y su hijo Ramón fue intendente director de Trenes el ministerio Trenes masa claro y volvió porque encontró cosas oscuras hubo un problema muy grosso en San Pedro él vuelve y se pelea con su hijo Ramón que se hace libertario arregla con Kikuchi y es la persona a la cual él nombraba Anzaloni que vos describiste las causas que tiene que vino por el partido Fe que estuvo o sea la conexión es absoluta que hay en este caso en particular porque conozco a los actores ¿querés que después de esto Carlos Rucauf va a tener algunas dudas o le habrá quedado claro o le hacemos un dibujito este es el caso más evidente por quien es Salazar que fue el intendente quien es Ramón Salazar y quien es Anzaloni más claro le digo Rucauf es lo que hay y en la Argentina lamentablemente funciona la aspiración al polenta pero tengo la buena noticia del día o me voy a lo del día ¿tengo tiempo? chico ¿cómo te tengo tiempo? bueno para no hoy decíamos que es el aniversario de Massa como ministro de economía y yo la veo a Malena Galmarini y yo miro muchas redes para laburar para buscar material para este programa y Malena está todo el día dándole like a todas las huevadas que dice el marido en esta la política online que es un medio de Massa que se pone cosas espectaculares el mismo que la rompe que las encuestas hace pelear a la gente juntos por el cambio una cosa increíble pero Delía tiene un saludo para él y no queremos que se vaya a dormir con el perro sin antes ver este saludo amoroso de Delía en su aniversario número uno ¿cuántos días podemos soportar que el dólar se devalúe 10 pesos y que encima el tipo al que le devalúan porque le devalúan a Sergio Massa siga siendo candidato a presidente ¿cuánto tiempo podemos? ¿un día? ¿dos días? ¿diez días? ¿cuánto? si alguien me quiere meter en una mirada golpista se equivoca golpista es el pelotudo bueno iba a decir algo pero este el pelotude en todo caso este que puso a este tipo de candidato a presidente un tipo que no puede sostener la economía que tiene todas las variables disparadas que en un año hoy se cumple un año de gestión de Sergio Massa un año de gestión de Sergio Massa ministro de mierda candidato de mierda bueno hablando del ministro manos de tijera Jorge Enríquez acaba de publicar hace muy poquito denuncia por malversación de caudales públicos a Malena Galmarini presentada hoy en mi carácter de presidente de la asociación civil justa causa y con el patrocinio de los doctores Luis Jorge Sebasco y Eric Nathanson Lanari esto es así denuncia hoy entonces por malversación de caudales públicos a Malena Galmarini ya lo mostramos ayer que ella contó que hace un despilfarro con la guita de Aiza porque cree que es una empresa de ella una pyme de ella y entonces le dona a la gente el tigre porque tiene su corazoncito ahí más de lo que le corresponde Chacabuco presenta su nueva imagen un estilo que se renueva como vos Chacabuco donde todo empezó y y y y y y y y y